Estamos bien preparados y eso hace que no se volviera. Tiro por viaje, cuando Alex regresaba a casa de la secundaria, era encarado por otros adolescentes en el barrio Bravo del Cañón México y muy a menudo los pleitos no terminaban del todo bien para el adolescente. Con carácter de urgencia, fue inscrito en el tradicional club Chetos de Vox y 13 años más tarde tiene de frente la oportunidad de convertirse en campeón mundial. El próximo 16 de febrero, Alejandro López tiene en bandeja de plata a la opción de darle un nuevo campeonato mundial a la ya de por sí vasta historia boxística de Tijuana, cuando enfrenta el imbatido colombiano Jonathan Romero por el cinturón Supergallo versión Federación Internacional de Boxeo. El fúgil de 25 años está al mando del popular Ricardo Chetos Torres, cuyo gimnasio está encallado en la tradicional Plaza Santa Cecilia, conocida por la gran presencia de mariachis. Alex no tendrá una pelea fácil el próximo 16 de febrero en el Auditorio de Tijuana, pues su rival colombiano va invicto en 22 pleitos, aunque no presume una gran pegada. Para Frontera.info, con información de Daniel Antuna e imágenes de Hael Nostagaray. ¡Gracias! ¡Gracias!